TustepecVIP.com Como tú lo querías ver Presenta Cachimbeo Tropical Club Ya que aquí no es putero Aquí no es putero Ven a la otra bailarina Ahí viene, traigo otra bailarina Ahí la del Congo La cintura, la cintura La cadera, la cadera A ver, para que la cadera A ver, para que la cadera Ya que yo no puedo Morar por el embarazo Tienes tu negocio Y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info Arroba TustepecVIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tustepec, Oaxaca, México